Siento la gloria de papá de esta mañana, siento que este lugar se toma de gloria, siento que Dios está hablando con personas que están al otro lado en esta mañana, siento que hay gente que están sintiendo la gloria de papá en esta mañana descendiendo ahí entrando en tu casa, Él te dice vuelve mi hijo a la fortaleza, vuelve predicador, vuelve cantante, vuelve pastor, vuelve obrero, vuelve evangelista, vuelve diácono, vuelve obrero, en la fortaleza. Siento que Dios está hablando con ministros, siento que Dios está hablando con ministras, gente que cantaba en el altar, no puede más cantar, Gente que predicaba en el altar, porque está oprimido, aprisionado, pero está aleluya en la esperanza, creyendo que llegará el momento y Él te está invitando, el Señor te dice vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, Porque hoy yo anuncio, hoy yo anuncio, hoy yo anuncio, dice Jehová, hoy yo anuncio, dice Jehová, el Espíritu Santo está anunciando, hoy yo anuncio que restauraré el doble tu ministerio. Oh, yo restauraré el doble, el doble, el doble, la gloria de Dios, el doble de sequedad de Jehová, Siento la gloria de Dios, siento que el Señor está hablando con gente y que la gente está volviendo a la fortaleza, a la estructura, a la estructura del ministerio, Tal vez el ministerio que te llamó para ser pastor, tal vez el ministerio que te llamó para ser evangelista, tal vez el ministerio que te llamó para ser diácono, Tal vez el ministerio que te llamó, gloria a Dios para ser predicador, para ser levita, para ser adorador del nombre del Señor, No dan valor, te caíste, estás frustrado, estás aleluya distanciado, pero hoy el Señor te dice vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, Porque yo hoy os anuncio, hoy anuncio, hoy anuncio, hoy anuncio, hoy anuncio, que os restauraré el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble de mi espíritu, Descenderá sobre tu vida, rapazoma, el que cree levanta la mano, reciba donde está ahí, reciba, la gloria de Jehová de esta mañana, Vengo usado, vengo usado por la gloria de Dios, vengo intercediendo por la gloria de Dios, y esta es una palabra profética, Para tu vida, rapazoma, 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 Siento que el Señor está temblando en la tierra, siento que el cielo se abre, siento que el cielo se abre, y está llegando, Ahí soma, repatay, rico mantuima, allá en Puerto Elsa, que me está escuchando, en esta mañana, un ministro, Rimán de Rebedeba, rica chome neflay, el Señor te dice, vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, Porque hoy yo anuncio, que Dios restaurará, el doble de tu ministerio, el doble de tu ministerio, Te dice, Jehová, en esta mañana, Oh, 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 sada, rebedebanda, ramantoromododia, Aishokamanaya, el espíritu de profecía me está tomando aquí, Yo no me acostumbro a profetizar a través de la radio, Ni soy hombre profeta, ni hijo de profeta, pero Dios me está ministrando, ay soma, rica toro modoba, re que te remeneba, ay antoroco chubi ne rebedei, ay asoma, rica toro modoba que te rebedei, siento la gloria de papá, siento el sequedad, siento el Dios que restaura, siento el Dios que renueva, siento la gloria de Dios, el sequedad, el Espíritu de Dios está cayendo, está cayendo, ay asoma, re que te remeneba, asoma, glorifica, alaba, exalta el doble del Señor en esta mañana, ahí está, ahí la gloria de Dios se mueve, 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 se queda del Espíritu de Dios. Levantate de donde has caído, levántate de donde te has caído y de ahí el Señor te volverá a levantar, de ahí el Señor te va a usar, de ahí el Señor va a hacer grandes cosas a través de tu vida, puede alguno decir, pero cómo, cómo acontecerá esto, cómo puede suceder esto, esto ya estaba por terminar, esto ya estaba por acabarse, ya no hubo esperanza, nadie daba valor más por el ministerio al cual tú tienes, porque te estancaste, porque estabas estancado, porque estabas gloria del Señor estancado, porque, ¿sabes por qué?, porque era necesario que Dios hablase contigo y te dijera, hay un futuro gloria para tu vida, hay una futura gloria para ti, hay una futura gloria para tu generación, gloria a Dios, alégrate muchacho, hija de Sion, da voce de júbilo, hijo de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá de júbilo, he aquí tu rey vendrá de júbilo, gloria a Dios, vendrá aplaudido, vendrá glorificando, vendrá de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, porque he aquí dice la palabra de Dios, de esta más alegra, alégrate muchacho, hijo de Sion, da voce de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, junto y salvador, humilde, calvalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna y de Efraín, destruiré, los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra, serán quebrantados, y habrá paz en la nación, y su señorío será de mar a mar, y desde los ríos hasta los fines de la tierra, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tu preso de cristal, aleluya de cisterna, en que no hay agua, volveo dice el señor a Israel, estaba diciendo a Israel y a nosotros en esta noche, en esta mañana, el señor estaba diciendo, volveo a mí, porque aquí que entrará, esto estaba hablando cuando Jesús estaba por entrar en Israel, en Jerusalén, porque era necesario, que el pueblo volviese a Dios, para que el pueblo reconociese, que simplemente encima de un asno, entraría por la puerta de Jerusalén, pero era necesario que ellos, se volvieran al señor, por eso dice el profeta Zacarías diciendo, volveo a la fortaleza o prisionero, porque estaba oprimido, el pueblo estaba, gloria a Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, pero era necesario, el pueblo entender, que primeramente tiene que volver a la fortaleza, donde Cristo, quien es la fortaleza, Jesucristo, gloria a Dios, porque el señor dijo en su palabra, sin mí, nada podría hacer, sin la presencia de Dios, usted y yo somos miserables, desnudo, pobre, pero con la presencia de Dios, si volvemos a él, como dice el profeta, volveo a mí, y yo me volveré a vosotros, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, aleluya, hay necesidad de volver, hay necesidad de volver, hoy Dios habla contigo, volveo a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, volveo a Jehová, y él se volverá a vosotros, en esta mañana el señor habla fuertemente para la amada audiencia, y donde llega la potencia de esta onda sonora de esta radio, y donde gente que escucharán este mensaje, Dios te dice, vuélvete a la fortaleza, vuélvete a la fortaleza, oh prisionero que está oprimido, aprisionado, por tantas cosas de este mundo, pero él te está invitando en esta mañana, a través de esta voz profética, y te dice, vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, vuelve, vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, 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 Voz profética que hay un futuro gloria para tu vida si tú te vuelves a él él te restaurará el doble Él te restaurará el doble si fuiste usado en gran manera en la mano de Dios mayor será la gloria de Dios Sobre tu vida mayor mayor amasó mayor y mayor 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 será la gloria de Dios sobre tu vida Porque si es necesario porque aquí dice el profeta a través de esta voz profética estoy hablando con gente que tiene promesa Con gente que tiene que volverse a Dios con gente que tiene volver aleluya que tiene que volver a la fortaleza Que están oprisionados oprimidos que están aleluya apartados afastados aplastados por tantas cosas de este mundo Pero en esta mañana la voz del profeta la voz profética está llegando a tus oídos a través de esta onda sonora Y te dice volveo a la fortaleza mi hijo mi hija oh volveo a la fortaleza prisionero de esperanza Y hoy también anuncio que oh restauraré el doble la doble porción que estuvo con elías Esto te acompañará le dijo eliseo cuando elías fuese arrebatado cuando elías fuese tomado de la tierra La doble porción que había sobre elías descenderá sobre tu vida eliseo aleluya Y yo veo un eliseo en esta mañana yo veo un eliseo yo veo un eliseo ahí yo veo un eliseo ahí Que recibe la doble porción de la gloria de Jehová Siento la gloria de Dios en esta mañana siento que este este lugar está temblando Esta tribuna acá este altar a hizo recachumerebe de vacanda está temblando de la gloria de Dios Porque Dios está prometiendo y está llamando a gente que quieran volver a la fortaleza A la fortaleza volveo a la fortaleza oh prisionero de esperanza Tanto años se apastaste tanto años estás apartado tanto años estás distanciado de la gloria real Pero en esta mañana él te invita y te dice volveo a la fortaleza Hoy en esta mañana he mirado este pasaje del profeta Zacarías Y he visto realmente algo que el profeta Zacarías estaba hablando En el capítulo 12 en el capítulo 9 de Zacarías 9 versículo 12 Dice volva volveos a la fortaleza oh prisionero de esperanza Porque dijo el profeta Zacarías volveo a la esperanza Volveo a la esperanza oh prisionero de esperanza Estaba oprisionado Pero el profeta estaba diciendo volveo a la fortaleza Volveo a la estructura oh prisionero de esperanza Hoy también anuncio dice el profeta que yo restauraré el doble Pero hay necesidad de volver primeramente ¿Sabes por qué que Dios no restaura tu vida? ¿Sabes por qué que tu ministerio nunca creció? Llegó el momento que iba a crecer pero se estancó Porque no supiste volver a la esperanza Dios habló contigo y tú llamaste a Dios como mentiroso Porque no se cumplió contigo lo que Dios te dijo Porque era necesario usted primeramente volver a la fortaleza Volver De donde el Señor te iba a iniciar tu ministerio Y mirar bien Atender bien Porque hay gente hermanos que al instante Su ministerio comienza a crecer Su ministerio comienza a flotar Y ahí hay un peligro grande De tantos que Dios le usa Viene el diablo Con su oferta demoniaca Y le mete en su vida Y le dice tú eres el ungido Tú eres el gulano Tú tienes la unción Y si tú no Está en aquel lugar No va a haber unción Algo yo aprendí Algo es bueno hermano Aprender cosas que son de gran utilidad Yo aprendí algo de un predicador Que estaba predicando y hablando de esta manera Hay gente Que solamente están en el altar Y están afuera ya sentado Y que cuando uno canta Él no da gloria a Dios Cuando hay una persona que canta en el altar Él no da gloria a aquel que vive Está dormido en su asiento Pero espera un poco cuando agarra el micrófono ahí Cuando agarra Yo observo tanto esto Yo soy una persona que muchas veces observo Y es la realidad de nuestro tiempo Porque hay gente que se cree tanto espirituales Cuando agarra el micrófono ahí Pero sin micrófono Está calladito ahí Está sentado Está botezando Quiere dormirse Pero dale un micrófono en el altar Él va a zapatear Va a danzar Y va a hacer ¿Qué cosa no? Pero ni un gloria a Dios no da Cuando su compañero está predicando Cuando su compañera está cantando ahí Él no da ni gloria a Dios Este es un espíritu de fingimiento Que muchas veces agarra a la gente Finge de ser alguien pero no es Hay veces que muchas veces Supuestamente mover a Dios Porque muchas veces el diablo hermano Finge de ser alguien pero no es Pero el espíritu de Dios hermano Revela lo más profundo Uno se conoce con su estabilidad Si él no canta la gloria Si él no predica la gloria Si están sentados en la banca Más última de la banca El asiento de la iglesia Él siempre está glorificando a Dios Si no le da la oportunidad en la iglesia Él sigue adorando a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque sabe a quien adora Sabe a quien glorifica No quiere aparentar No quiere mostrarse Porque hay gente que quiere solamente Mostrarse Que es tanto espiritual Que Dios le usa tanto Que Dios le administra tanto Pero lastimosamente Dios dice No señor Puede una persona No tanto No aparentarse Y no mostrarse al público Pero tiene la unción de Dios Y Dios se agrada De esta clase de gente Porque da gloria al que vive Da gloria al que reina Él está glorificando a Dios Por eso él dice Oh volveo Volveo a la fortaleza Oh prisionero De esperanza Hoy también yo anuncio Que os restauraré el doble Hay una restauración Que Dios quiere hacer contigo Hay una restauración Que Dios quiere hacer con nosotros Hay una promesa Respaldada por la Biblia Que en los postreros días Dice Dios derramaré mi espíritu Y ese postreros días Hermanos estamos pasando Estamos viviendo Aprovecha ese día Aprovecha este día Aprovecha esta oportunidad Volveo a la fortaleza Volveo a la fortaleza Oh prisionero Que estás oprimido Aprisionado Por el ego Por el orgullo Por la prepotencia Por el viejo hombre Por el viejo Por el viejo yo Por el pecado Por la arrogancia Gloria a Dios Por la inmundicia Que muchas veces nos agarra Volveo de esta manera Oh prisionero de esperanza Porque yo os anuncio Dice el profeta De parte de Dios Está hablando De parte de Jehová De los ejércitos Estaba diciendo Porque yo os anuncio Que os restauraré El doble Porque he Aleluya Porque he Entezado Para mí A Judá Como arco E hice a Efraín Como flecha Y despertaré Tus hijos Despertaré Tus hijos O Sion Contra tus hijos O Grecia Tus hijos O Sion Contra tus hijos Grecia Y te pondré Como espada Del valiente El Espíritu de Dios Está dispuesto De fortalecerte De restaurarte De renovarte De darte virtud De darte unción De darte autoridad Pero hay veces Que nosotros No queremos Volver primero A la fortaleza Estamos oprimidos Aprisionados Por muchas cosas De este mundo Por muchas cosas De esta tierra Y muchas veces Nosotros no damos Tanto lugar Al Espíritu Santo No damos tanto lugar A Dios Obrar en nosotros Pero hay dentro De nosotros Un grande Un grande deseo De ser Usado En la mano De Dios Pero hay Algo que nos Está atajando Es las cosas Contrarias Que no está Dando lugar Para que usted Le sirva A Dios Con toda Prioridad Hay cosas Que te está Deteniendo Y las cosas Que detiene La obra de Dios Es la obra Del Espíritu Inmundo Que muchas veces Se opone Contra Nuestra vida Para que no pueda Hacer Dios Cosa grande En nosotros Pero